Lo que le enoja a la comunidad, y ahorita la experiencia más nacional y regional en el marco sucio, y lo que le enoja a los pueblos es no participar del partido. Si no es eso lo que les enoja y los ha llevado, por ejemplo ahorita, y se menciona el compañero, los índices que se señalan para Bolivia, que sí, bueno, tienen una diferencia a cómo estaba el país antidevolulador, ya como estamos los pueblos indígenas en México y muchos de nosotros aquí en México. Y si eso, finalmente la búsqueda, en realidad, o tener a menos discursos o estas líneas, pero porque la búsqueda es otro sentido y siempre es por el psicólogo. Y finalmente, bueno, pues creo que muchos de los puntos que ustedes señalan ahí, sobre todo a hacer una ponencia de Gaya, creo que usted, junto a todo eso que está ahí, pues está en México. Es decir, el multiculturalismo, el nacionalismo, la interculturalidad vacía, la irrealidad de las líneas, todo eso es existente. O sea, nada de lo que estuvo en las ponencias está ausente aquí en nuestro país. Eso señalando, pues, haciendo énfasis. Y bueno, me gustaría que nos mande la ponencia para revisar por más detalle cada uno de los datos, que definitivamente nos permitirán ahondar un poco en la reflexión. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues más que una pregunta, es un comentario, porque creo que en México pasa algo similar, ¿no? Cuando se hace la reforma del 2001, en realidad es una traición a los acuerdos de San Andrés, ¿no? Cuando comentaban esto de cómo se cerraron las puertas, se devolvió a poner lo que estaba a negociar, la legislación que ya estaba como naciendo en los pueblos, en México sucedió algo muy similar con la reforma del 2001, ¿no? Entonces, creo que algo que se pone en la mesa y me parece muy interesante es que lo común que tienen estas reformas constitucionales, estas leyes, es que despojan del elemento territorio a los pueblos, ¿no? O sea, el anclaje de la autonomía territorial no existe para los pueblos indígenas y esa es la base, pues, de su reproducción, ¿no? Como social y cultural. Entonces, bueno, yo soy geógrafa, para mí es súper importante tener el territorio en esta parte como multidimensional, no solamente como una tierra o un terreno, sino como todo un anclaje, pues, espiritual, social, cultural, económico, ¿no? Entonces, creo que como la búsqueda de la autonomía territorial podría ser una opción, ¿no? Pero, pues, igual me surgió una duda, ¿no? Porque si no es como plurinacionalismo ni multiculturalismo, porque al final son discursos que nacen con el neoliberalismo, ¿no? Para contener estas fuerzas, pues, ¿cuál sería como la, o sea, la forma de notar esa diversidad, o de reconocerla en términos, pues, horizontales, ¿no? O más allá como de, como toda la carga política que tienen estos discursos, ¿no? Entonces, pues, sí, como creo que la reconstrucción de la identidad a partir del territorio, ¿no? Podría ser como un aporte, ¿no? A esa, pues, lucha. Ah, gracias, y gracias por juntarnos su trabajo. Por lo que. Pasamos a una última intervención. Muchas gracias. Solo quería comentar algo al respecto del análisis que se hace con Ecuador y Bolivia. Me parece que, digamos, por el tiempo también, independientemente de que no conozca la lectura que nos hiciste llegar la doctora Gaya, creo que no se habla mucho del contenido social, del movimiento social en Ecuador y Bolivia, y en este sentido de la agenda de cada grupo. Digamos, creo que desde aquí se ha visto como un movimiento indígena y como un movimiento indígena. Digo, resaltamos esta parte, por supuesto que es importante, pero el contenido social de lo que lleva a la presidencia a Correa y a Bolivia no es netamente indígena, en todos sentidos. Y cada grupo tiene una agenda particular, y de ahí, digamos, el reflujo actual que existe en cuanto a la conformación del Estado Nacional en estos dos países. Entonces, me parece importante destacar esta situación, porque si no, parece que en efecto, digamos, tanto Correa en su momento, ya no hablamos de Lenny porque es otra cosa totalmente diferente, y Evo, en el caso boliviano, están teniendo la generación de políticas que atentan directamente contra el indígena, ¿no? Entonces, sí me parece que es importante visualizar este contenido social del movimiento. La otra, digamos, es que pones en la mesa el gran debate y la disyuntiva de explotar al hombre o explotar a la naturaleza, ¿no? La situación esta que ya Alberto Acosta había propuesto, en la cuestión de la maldición de la abundancia, me parece que sí es importante traerla a discusión, porque desde aquí parece que en efecto estamos atestados de extractivistas, y como tú los consideras, de reencarnación del indigenismo y del populismo. Y sí me parece que habría que separar en la cuestión económica de la política social, solo por considerar los árbitros que sí me parece que han tenido repercusiones a partir de la llegada de Correa en Ecuador y, por supuesto, de Evo en Bolivia. Y bueno, solo comentar, para hacer un breve paréntesis, hace un par de años estuvimos con Alberto Acosta en Ecuador, en Plaxo, iba con nosotros una compañera del movimiento de afectados ambientales, aquí en México, y en contra de las presas. Entonces, cuando hablábamos con Alberto Acosta, Alberto Acosta nos decía que ellos estaban impulsando una política para la colocación de minihidroeléctricas, para la generación de energía, y mi amiga se fue de espaldas, porque desde aquí, y desde el movimiento de los afectados ambientales en México, se advierte que las hidroeléctricas son los proyectos de muerte que van a acabar con todos los tristes. Cuando llegamos a un país en donde supuestamente había una política mucho más progresista, y donde ellos están planteando que la matriz energética debe estar basada en la generación energética a partir de hidroeléctrica, ella se va de espaldas. Yo creo que esa es una cuestión ahí que habría que debatir. Si desde aquí vemos esta situación como de avanzada, de alguna u otra manera que se está colocando como ciertos aspectos que hay que considerar, para el caso mexicano, por ejemplo, o si nos vamos a quedar, de alguna manera, en el cuestionamiento que me parece fundamental de cómo está derivando todo este movimiento. Gracias. Bueno, entonces vamos a darle la palabra primero a la doctora Isabel Leonardo, y posteriormente a la doctora Gaya, para que finalice sobre los proyectos, sobre todo las acerciones en la brilla. Por favor, doctora. Bueno, yo nada más quería hacer referencia como a las cuestiones generales que han mencionado. Bueno, hay algo que me parece muy importante como clarificar, que son las diferentes etapas que han pasado las luchas indígenas en América Latina, porque de repente creo que nos enfocamos mucho en lo que fue el multiculturalismo, lo que es la propuesta de la interculturalidad, que fue un poco más crítica que el multiculturalismo, y yo me pregunto si en la actualidad no estaríamos en América Latina ya en una etapa de un post-multiculturalismo. Entonces, hubieron diferentes etapas en estas luchas indígenas. En los años 90, efectivamente, la lucha, el objetivo sobre todo, era obtener el reconocimiento por parte de los estados. Primero, tan solo a la existencia de pueblos indígenas al interior de los estados-nación, y después, el reconocimiento a sus derechos. Se dieron todos estos procesos muy importantes de incorporación de la legislación internacional sobre pueblos indígenas, de reformas constitucionales en materia indígena, en algunos países que no se hicieron estas reformas, y hay algunas leyes mínimas, como les comentaba el caso de los países del sur de América. Y después viene otra etapa, en América Latina y en las luchas indígenas. Yo creo que esto hay que tenerlo muy claro, como para no confundirnos, que la etapa que estamos viviendo actualmente tiene que ver con un proceso muy importante que fue la implementación del modelo económico neoliberal en América Latina, en los años 90, casi a la par que se hacían estas reformas constitucionales en materia indígena, y sobre todo, con el auge de un modelo de acumulación de capital, que es el extractivismo, que se ha reactualizado en América Latina en las últimas décadas. Entonces, yo veo aquí una contradicción fundamental. Hay como un choque de consensos, les decía a Gaila hace rato, al inicio del evento, hay como un choque de consensos. Se da un consenso en materia indígena en los países latinoamericanos en los años 90, incluso también se da un consenso en materia ambiental. A nivel internacional, se suscriben muchos tratados internacionales sobre diversidad biológica, recursos naturales, etc. El comercio de la OIT, sobre pueblos indígenas, etc. Pero también se da, por otra parte, este consenso de Washington sobre las políticas neoliberales. Y también se da actualmente lo que le llama Maristel de Pampa, una teórica argentina, el consenso de los commodities. Entonces, ahí hay un choque muy fuerte. Entonces, yo creo que eso, sin conocer yo casi de estos casos de Bolivia y Ecuador, yo creo que tiene que ver con eso, con esas contradicciones que vemos actualmente en los países latinoamericanos, entre la aplicación de estas políticas de reconocimiento de los derechos indígenas, y por otra parte, los compromisos que se han asumido con los agentes privados y con los agentes extractivos. Y otra cuestión, esto que decía el compañero, de como analizar comparativamente, decías, como tener siempre como referente el caso de México. Yo ni siquiera soy chilena, pero he estudiado bastante por un apuche, pero efectivamente, o sea, esa mirada comparativa me parece muy enriquecedora, ¿no? Y a mí, bueno, yo soy de formación internacionalista, estudié formaciones internacionales primero, después sociología, y precisamente el análisis comparativo me permitió darme cuenta de los avances y de los rezados, en uno y otro caso, en América Latina, en materia indígena, de los ritmos diferentes que se ha seguido en el reconocimiento de los derechos indígenas y, bueno, de los déficits, ¿no? De los retos que todavía enfrentamos. Entonces, por ejemplo, en México, ¿no? En México, como en Bolivia y en Ecuador, tenemos una legislación, pues, importante, me parece, ¿no? Y a lo mejor van a estar encima, ¿no? Pero yo siempre he tratado de empatizar, o sea, la importancia de esa legislación, ¿no? Porque si lo comparamos con otros países, América Latina, Chile, por ejemplo, ¿sí? Donde no hay este reconocimiento, ni siquiera de que existen los indígenas, o sea, no hay herramientas jurídicas de apelación, ¿sí? Los indígenas no tienen esos recursos, ¿no? O sea, si en la misma constitución ni siquiera te reconocen, ¿sí? De existencia, o sea, yo creo que es el racismo ya llevado extremos, ¿no? Entonces, en México, este, digo, por lo menos tenemos esa, esa, esa legislación, ¿no? Este, el artículo, este, cuarto, creo que se reformula en el año 90, el cuarto negocio de la reforma de 2001, el artículo 2, ¿no? Entonces, este, pues sí es muy importante como mirar comparativamente para ver, ¿no? Los avances y los reservos en la materia y, bueno, como les decía, este, hace un momento, este, pues tomar en cuenta también el momento que estamos viviendo, la hegemonía neoliberal y el auge extractivista, ¿no? Para ver qué es lo que está fallando con la implementación de los derechos indígenas en la región latinoamericana. Gracias. Bueno, muchas gracias, eso también, este, contesta un poco a por qué se incluye, o por qué nos importa a nosotros en el seminario incluir los temas de nuestra América, ¿no? Este, creo que somos hermanos en situaciones que nos afectan comúnmente frente al capitalismo global. Estamos viviendo lo que Aníbal Quijano llama la colonialidad del poder o lo que don Pablo González Casanova llama colonialismo interno o etnopagia cultural que mencionó la doctora Gaya al positar a Héctor de Escolando. Entonces, por eso es importante conocer las experiencias de otros países de nuestra América, comparar, sí, pero también tomar como ejemplo esto, esto que está pasando, ¿no? Bueno, este, ¿qué falta? Ok. ¿Quieres terminar? Ah, sí, ¿me faltaste? No se engañó. No, me faltaba esto que decía un compañero del plan Cóndor en Sudamérica, ¿no? Del capitalismo, el neoliberalismo, el extractivismo, si había un plan maestro detrás de todo esto. Y, bueno, obviamente yo sí tuve la oportunidad de estudiar un poco de esto, en el caso de Chile, ¿no? La modelación del espacio geográfico, ¿no? En términos de un, yo le llamo un espacio de mercado, ¿no? O sea, y creo que sí hubo una intencionalidad política muy clara, ¿no? Por parte de Augusto Pinochet que incluso era geográfico, ¿no? Entonces, este, o sea, hay una, o sea, el territorio chileno está conformado, o sea, hoy en día de una manera que, bueno, al norte están las mineras, al centro están la industria forestal, ¿no? Están las almoneras, las pesqueras más al sur y, bueno, ya más al sur, el color colomapuche, están las hidroeléctricas, ¿no? Entonces, creo que sí hubo una intencionalidad clara ahí para modelar el espacio geográfico, al menos en el caso chileno, pero creo que también se aplica para el resto de América Latina, si hay que usar el aspecto, ¿no? De cómo, este, pues se ha tratado de crear toda una red de infraestructura en toda América Latina para integrar, para emplazar los proyectos, los megaproyectos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ahorita. Bueno, ahora sí, muchas gracias, doctora Maldonado. Vamos, aquí nos haga el favor la doctora Gaya de responder a las preguntas que se pusieron en la mesa. Gracias, gracias por todas las preguntas, comentarios, parece que son muy importantes y que aquí no podremos agotar, digamos, la discusión, pero lo único es para dejarlo para otras sesiones también de seminario, porque vemos que en todos los comentarios estamos como chocando como una contrapared, cuando hablamos de la yicidad, de las luchas indígenas, de los derechos indígenas, también lo que dijo la doctora Maldonado en las etapas de esas luchas. Me parece que también en esas etapas el mismo movimiento indígena, las mismas sociedades iban también descubriendo límites, alcances de esas luchas, pero también sus límites y hoy en día parece que chocamos muy fuerte contra esa pared, cuando ya tenemos estados plurinacionales, ya tenemos muchos reconocimientos constitucionales y tenemos gobiernos progresistas que según superaron el neoliberalismo y vemos pero no cambian las cosas, no cambian las cosas, ¿por qué no cambian? La gran pregunta para mí es esa pregunta por el sistema en el que vivimos, también por eso los movimientos indígenas muchos los llamaron antisistémicos, eso también tiene sus diferentes etapas, colores, no todos los movimientos, no en todas las etapas son antisistémicos, pero ¿qué sería lo antisistémico de esas luchas? que me parece que es rico destacar, ¿cuál es el sistema entonces? Yo puse mucha atención en la parte, gran parte de ese sistema el Estado-Nación, el Estado-Nación como tal, sus leyes, el derecho que podemos ejercer dentro de ese Estado-Nación, la democracia liberal, que finalmente todos estamos los movimientos indígenas también cooptados por esa lógica de la democracia liberal, vamos a cambiar los gobiernos, viene Evo Morales, va a ser presidente y vamos a cambiar las cosas y no cambia, el constitucionalismo mismo, que los mismos pueblos, tanto los movimientos indígenas, aquí dijo un compañero muy bien que no solo es el movimiento indígena, yo lo subrayé porque era mi tema, pero junto con el movimiento indígena teníamos movimientos muy popular, obrero, maestros, o sea, un frente amplio de esas luchas, pero yo me concentro en lo indígena en el sentido del cambio de paradigmas, del proyecto que se tenía. Finalmente nos encauzamos en Bolivia con una gran rebelión que se llama siglo rebelde 2000-2005, que puja después le da el poder a Evo Morales, poder del gobierno, pero donde se proyectaban otras perspectivas, otro tipo de democracia, romper con el Estado-Nación, por eso se habla del Estado-Florinacional, de romper con la democracia liberal y eso nos lleva también a la cuestión económica. Todo eso del Estado-Nación, del liberalismo, es una herramienta de capital, lo anuncié allá un poco, cómo nace el concepto del Estado-Nación, como un concepto burgués, una herramienta del capitalismo naciente. Finalmente, si vemos el Estado como algo neutral, como la única plataforma, ese Estado que existe, el Estado-Nación, una plataforma de diálogo, un contrato social, ya estamos equivocados. Si vemos el Estado-Nación que existe como una herramienta del capital y aquí recupero el marxismo, que no es cosa del pasado, que hay que tenerlo presente, hay que dialogar con el marxismo y flexibilizarlo también a las nuevas circunstancias, pero el mensaje clásico de Marx para mí sigue vivo. Si lo vemos así, vemos la luz del túnel, ¿dónde está el problema? Y entonces también para lo legal y las leyes, también lo podemos ir repensando, despensando, hay que despensar muchas cosas para repensar y ver como aquí también se dijo el sistema mundo. Las luchas incluso muy localizadas, muy chiquitas, de comunidades finalmente, ¿contra quién luchan? El sistema capitalista, el sistema mundo, como decía compañera la mano negra que está atrás, que sí es el imperialismo norteamericano, pero ahora cada vez más en América Latina, el chino. China y su presencia en América Latina y sobre todo en los gobiernos progresistas que se dijeron que bueno, los gringos son malos y los chinos son comunistas, entonces los dejamos pasar y ahora la deuda de Ecuador y de Bolivia con China, las inversiones chinas, las minas a cielo abierto, carreteras, todo eso ya es el capital chino y también la represión contra los sindicatos. Nadie se pregunta cómo son los sindicatos en las empresas chinas porque las quejas de los obreros bolivianos contra las empresas chinas y la violación de los derechos de obreros, no hablamos solo de derechos indígenas y territoriales sino simplemente derechos de trabajadores, son flagrantes esas violaciones. Y la mano negra de China dentro de ese conceso de commodities y del extractivismo es muy importante. Entonces yo diría que Estados Unidos sí, sobre todo en los países que siguen en el consenso de Washington pero en los países que se supone que lo superaron tenemos el papel de China muy importante y Brasil también hasta hace poco se decía el imperio regional subimperio pero Brasil tiene mucho impacto también en lo que pasa en lo económico y geopolítico en Cono Sur en ese sentido ¿cómo vamos a cambiar? Entonces la realidad las luchas indígenas plantearon otro tipo de Estado otro tipo de democracia y otro tipo de economía no socialista no se habla de eso no tiene que ser socialismo del siglo XXI pero otro tipo de economía porque la economía capitalista es contraria a las luchas indígenas siempre vamos a tener ese desfase entre el avance legislativo pero la realidad es otra porque el sistema es otro tanto los intereses del Estado Nación y la política liberal de representar suplantar realmente a las personas como los intereses económicos del capitalismo mundial van a ser contrarios a todas las luchas por el territorio por los recursos y por reconocimiento real de la autodeterminación de los pueblos simplemente no entran en esa agenda por eso en Bolivia y Ecuador vamos a ver ese choque se fue en Bolivia porque en Ecuador si hubo un movimiento fuerte desde el movimiento indígena al movimiento popular pero no tan fuerte como en Bolivia en Bolivia si se pensaba en tiempos de cambio real de que algo iba a pasar porque la potencia desde abajo era tan importante de que si en crisis el Estado nació el mismo lo que no pasó para mí en Ecuador entonces puso en crisis el sistema de partidos puso en crisis la democracia liberal puso en crisis todas las las normas digamos no son no liberales simplemente capitalistas y la democracia occidental y que pasó y finalmente se canalizó todo otra vez a través del sistema de partidos a quien más tuvo mucho que ver para monopolizar esa potencia social que decía nada de partidos políticos si una asamblea constituyente pero popular sin derecha sin oposición en ese sentido todo eso finalmente se canalizó a través de partidos políticos monopolio del más con la presencia de derecha renegociando la constitución y se salvó se dio como tubos de oxígeno a todo el sistema que antes se criticaba desde abajo entonces se salvó la democracia liberal se salvó el capitalismo y lo que hace Evo Morales y el vicepresidente García Linera bajo el discurso de izquierda bajo el discurso de si se hablaba del socialismo se hablaba del otro capitalismo se hablaba de muchas cosas de izquierda pero finalmente lo que se hace es profundizar el capitalismo el extractivismo incorporar cada vez más personas al sistema capitalista modernizar en ese sentido modernización significa estado-nación y capitalismo penetrar los territorios que antes no estaban penetrados conectar el país con carreteras y eso para muchos porque también cuando hablamos pueblos indígenas hay muchos sectores muchos pueblos y también sectores dentro de los pueblos hay una nueva élite indígena capitalista entonces para ellos lo que hace el gobierno está muy bien hay muchos sectores de la población sobre todo quechua aymara que mejoraron su nivel de vida pero ¿por qué? por la incorporación al mercado entonces Raquel Gutiérrez dice que hay dos horizontes en esas luchas un horizonte que es más uso nacional popular que después en el gobierno se convierte nacionalista y populista que es otra cosa que no critica tanto el capitalismo más bien quiere el pastel queremos ser incorporados en el reparto del pastel en ese sentido ese sector popular va a estar satisfecho hasta cierto punto porque sabemos que esas políticas de reparto de bonos asistencialismo clientelismo están limitadas por los precios de commodities entonces tenemos dinero porque los precios de gas están bien cuando bajan los precios de gas ya no hay dinero no hubo ninguna reforma estructural del sistema de extractivismo tenemos dinero el excedente del gas por ejemplo y lo podemos repartir lo podemos gastar en algunas sombras además ¿cómo lo repartimos y cómo lo gastamos? a nuestras bases votantes no es por igual a todos incluso hay comunidades donde una parte sí tienen casas nuevas y otra no porque unos votan por más y otros no hay castigo hay premio lo conocemos de México es clásico priismo en Brasil por ejemplo ¿cuántas personas cuantos niños salieron de la pobreza durante los de Lugo de Lula y de Dilma muchísimos ¿y ahora qué? ¿otra vez cayeron a la pobreza? y no por la derecha simplemente porque el mismo sistema económico no era sustentable entonces lo mismo la pregunta es ¿se justifica la depredación de la naturaleza la aniquilación de los pueblos indígenas que viven en el territorio porque queremos sacar el petróleo queremos sacar el gas lo sacamos lo vendemos repartimos altito de ese dinero para sacar por cinco años de la pobreza y después ¿qué pasa? no tenemos ni gas ni petróleo la gente vuelve a la pobreza no hay selva no hay territorio no hay pueblos indígenas en ese sentido las políticas económicas de los gobiernos progresistas chocan contra la pared y más bien digamos no son ni siquiera arena en las rueditas del sistema capitalista mundial sino son el aceite ¿sí? porque podríamos decir bueno no podemos hacer gran cosa es un gigante capitalista pero por lo menos arenitas poner trabas no son trabas es aceite y quien lo paga lo pagan los pueblos indígenas los pueblos indígenas en sus territorios que defienden sus modos de vida todavía no capitalistas que muchos con esa mirada racista histórica que vimos dicen bueno ya están condenados a la separación así es el mundo así es la globalización no vamos a sacrificar nuestro desarrollo nacional por unos cuantos allá en la selva y eso es el discurso también de los gobiernos de Correa y de Evo Morales pero se trata de eso unos cuantos en la selva o finalmente es una pregunta por todos nosotros hacia donde vamos porque ese sistema no funciona no funciona para nadie y ese desarrollo no funciona para nadie entonces yo más bien invitaría en vez de peleas chiquitas si tienen razón o si mejoraron las cosas en algunas cifras ver el sistema en general como tal y ver las víctimas primeras víctimas pues los indígenas pero después todos nosotros igualmente es con eso primero que me parece ya nos pasamos bastante dos y cuatro tenemos oportunidad hasta las dos y media o incluso nos están diciendo también que a las tres podemos todavía salir sin problema en el caso de las mujeres entonces pues definitivamente lo que estamos viendo con las exposiciones de las doctoras que nos hicieron el favor de reunir y de exponernos sus trabajos son varios aspectos respetando sobre todo la legislación el derecho al reconocimiento y por supuesto la reproducción del discurso jurídico en este caso que se identifica con el Estado Estado y derecho se retroalimentan y se reproducen simultáneamente en este sentido bueno un falso reconocimiento y una reproducción del mismo sistema capitalista del mismo colonialismo interno entonces les agradecemos mucho la presencia de la doctora Gaya y de la doctora Excel tenemos bueno teníamos planeado para esta vez pero se los dejo a ustedes comenzar con una introducción a los derechos indígenas lo que habíamos planeado para la clase pasada pero por el tiempo bueno pues no fue posible entonces dado que no está establecido en el programa inicial del seminario terminar más tarde sino terminar a las dos de la tarde bueno se los dejo a ustedes porque no fueron avisados si gustan quedarnos un poco más para comenzar con esa clase porque sería una clase introductoria a los derechos indígenas para colocar más o menos comenzar a hablar precisamente sobre la evolución de las reformas en México en materia de pueblos indígenas reformas constitucionales los movimientos que impactaron o que provocaron este tipo de reformas legales la evolución de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional y comenzar a hablar por supuesto del bloque de constitucionalidad lo que implica hablar de los derechos humanos y la reforma del 2011 en el artículo primero constitucional entonces vamos a hablar de eso se los dejo a ustedes porque son ya casi dos y media nos quedamos a comenzar esta clase o la planeamos para después ya pensando en que vamos a salir a lo largo de las tres yo creo que estaría bien para después pero igual estaría bien que se grabara por quien no pueda quedar que la pueda ver después bueno ya vamos a vamos a salir a esta hora entonces lo que se alcance a grabar está bien hay cosas que nosotros yo no puedo ahorita decirles si se van a poder hacer o no dependo de la Casa de las Humanidades en este caso y de lo que habíamos acordado en el principio que era a las dos de la tarde por una situación de espacio por supuesto y de orden nos están dando la posibilidad sobre todo durante estas primeras sesiones de terminar hasta las tres de la tarde como maestro entonces quien se pudiera quedar el día de hoy yo quiero hablar no quiero hablar es que perdón me parece injusto para los que tenemos que retirar que se haga en este momento dado que tenemos el horario de once de la mañana si estuve preguntando no se les mandó el correo para decir que estaría y originalmente perdón originalmente teníamos el horario de once de la mañana a dos de la tarde estamos comenzando once treinta en la mañana a la sesión me parece que esa media hora tendría que aprovecharse porque si no ahorita es injusto para los que nos tenemos que ir y planeamos un poco la gestión de este día ok bueno entonces vamos a vamos a dejarlo entonces para la próxima sesión tomando en cuenta que saldríamos a las tres de la tarde ¿está bien? ¿para ustedes? pero comenzando a las once en la mañana comenzando a las once de la mañana la idea es empezar a las once de la mañana no sé siempre hay algún tipo de correctos o de retrasos pero trataremos de poner atención en ese aspecto que nos estás mencionando y bueno pues vamos a cortar esto tienes toda la razón son treinta minutos que podemos aprovechar en avances en ese sentido en esos aspectos generales que toca el seminario y que tocan todos los ponentes antropólogos sociólogos de diferentes formaciones necesariamente están estamos hablando de estos derechos reconocidos entonces vamos a empezar a hablar puntualmente de manera introductoria de estos muy bien eso dice que si voy a pasar la presentación si te lo he pedido a ti si y Uriel va a ser el encargado de todas las informaciones de los correos y de los campos parece que hay un problema de comunicación en los correos que están mal probablemente es mi culpa no sé porque yo le pasé los correos ¿ya se arregló eso? ya ya fuera con Uriel y ¿me les pidió acá ahorita acá abajo? acá ok gracias gracias gracias